Que se quede el infinito sin estrellas Si perdiera el arco iris, su belleza y las flores, su perfume, su color No sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú Me importas tú, piel canela que me importas tú Me importas tú, piel canela que me importas tú